Yo no sé jamás Si existe verdad Yo sé yo qué sé Pero yo no sé jamás Yo sé jamás Yo no sé jamás Si es jamás Si es jamás Yo no sé si es jamás Si se vas para aquí, si queremos que a los pecados Dios te mandará, Dios te mandará, Dios te mandará ¿Quién está aquí? Dios te mandará, Dios te mandará, Dios te mandará Dios te mandará, Dios te mandará, Dios te mandará ¡Suscríbete al canal! Música ¡Buenos! 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 ¡Cancara de mi quito! ¡Detente con tu y con esa vez! ¿Qué pasa? ¿Ata que a la mañana? ¡Buenos! 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 ¡Ste winos! ¡Se ven salve aOR! ¡Esto me duele! ¡Buenos! 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 ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal!